Muy buenas tardes, soy Trax, muy bienvenidos al segundo capítulo de Noticias de Paradox. En esta semana vamos a cubrir un poquito de los días 27 a 31 de marzo. Y hay bastantes noticias esta semana, sobre todo porque se acerca el lanzamiento de las dos últimas expansiones de Paradox, de las que vamos a hablar en torno al final del vídeo, ¿vale? Vamos a empezar por Crusader Kings 2. Si recordáis, en Crusader Kings 2, la semana pasada echamos el vistazo a una encuesta. En este caso nos hablan del rework a las sociedades secretas que va a llegar con el parche gratuito, ¿vale? No hay ningún tipo de contenido de pago ni de próxima expansión aquí. Dicen, hoy vamos a hablar de los cultos religiosos secretos en los que hemos estado trabajando en las últimas semanas. Con el lanzamiento de Monks and Mystics, el sistema está totalmente basado en rasgos. Por ejemplo, si eras católico, tenías un rasgo que eras católico en secreto. Por ejemplo, el sistema era difícil de utilizar, así que hemos decidido hacer una solución. Y bueno, van a hacer que estos cultos se generen automáticamente. Esto significa que todas las religiones, mientras estén presentes en el juego, ahora tendrán asociados cultos religiosos secretos, ¿vale? Y ahora vamos a ver esto más en profundidad. Por ejemplo, como estáis viendo aquí en la imagen, a ver si la consigo ampliar. No sé por qué no lo está haciendo. Hola. Aquí la estáis viendo. Aquí, por ejemplo, este tío es un israelí, ¿vale? Y está practicando el samaritismo, samaritano o no, en secreto, ¿no? Y veis cómo sale aquí indicado. Por ejemplo, ese día es el icono de judío. Y aquí, un poco más grande, se ve su verdadero culto, que es el que practica en secreto. Y bueno, aquí nos explicaría un poco el culto samaritano. Si lo queréis leer, pero no lo considero yo tan importante, porque habrá uno por cada religión o más. Entonces, es un poco absurdo. Por ejemplo, míticos iconoclastas en el imperio bizantino, ¿no? Siempre están en guerra, pegándose y tal. También puedes buscar por los personajes de todos los mismos cultos, utilizando el nuevo filtro, que es si tiene la religión secreta en el buscador de personajes, ¿vale? Ahora no lo estamos viendo aquí. Aquí. ¿Veis? Has Secret Religion, sería el nuevo. Pues si tiene la religión secreta, lo veremos. A ver cómo sale aquí especificado. Creo que es este icono dorado. Puede ser. Y bueno. Bueno, objetos que tendrán beneficios entre los personajes del mismo culto. Se llevarán bien. Y ahora va a ser más difícil inducir a tu secta personajes con el rasgo de fanático, ¿no? Bueno. Interesante. Y aquí dice que para dar una oportunidad para convertirnos en secreto, hemos añadido un montón de nuevas decisiones para tomar, así como nuevas opciones en eventos existentes. Puedes, por ejemplo, elegir convertirte en secreto a la religión de una esposa, una concubina o un amigo. Para hacerlo, además, puedes elegir en secreto convertirte a la religión de una de tus provincias. Entonces, si resulta que tienes un lugar sagrado, ¿vale? Interesante. Nuevos eventos y tal. El asesino de demonios. En fin. Esto por Crusader Kings 2. Hay también un nuevo diario de desarrollo del Europol Inersalys 4. Esperad que enseñasen las nuevas unidades, pero lo veremos después. Y aquí hablo un poco de, los que hayáis visto el vídeo de las mecánicas de los asedios, hablé un poco de esto, ¿no? De la nueva opción que por 50 de asedios, si tenemos artillería suficiente, 50 de poder militar, perdón, podéis ver que ordenamos un barrio de artillería, una asalva de artillería, y rompemos el muro. Y por supuesto, esto acelera mucho el asedio, ¿vale? Pero hace falta tener la expansión Mandate of Heuben. Bueno, y dice que ahora el Macrowilder te da mucha más información, te dice el dinero que te va a dar, el coste, el beneficio y otros aspectos. Bueno, pues han mejorado el Macrowilder, se le da la bienvenida a esta noticia, sin duda. Y han cambiado un poco el Ledger. Aquí quiero hacer mención a unos tuits que hizo Cuevita, porque él pedía que pudiéramos seleccionar un poco más los países con los que quisiéramos comparar las nuevas opciones que hay en el Ledger. Pero bueno, supongo que en el futuro puede que lo acaben añadiendo algo así. Es algo más simple. Podemos seleccionar, como veis aquí, ver los rasgos. Podemos seleccionar, pues, quién se ha ido con nosotros, quién se ha ido mal, nuestros enemigos, los rivales y los aliados. Bueno, es interesante. Son mejoras. Quién nos va a dar más información sobre la partida, al fin y al cabo. Y ahora nos va a dar más información en el aspecto militar. Interesante. Y bueno, ya está muy cerca el lanzamiento de la expansión. Han anunciado una cosa más también de la expansión, pero creo que no lo he puesto. Ahora lo miraremos un momento, porque estaba por aquí en el foro. Y lo dejaremos para el final, si no. Bueno, creo que es esto. No. Bueno, hay un mapa también nuevo que nos va a enseñar la devastación en la provincia, un mapa de absolutismo. Y lo que quiero ver, aquí está, porque no está habiendo los nuevos logros, pero esto lo veremos ahora. Vamos con Stellaris. Stellaris, esta semana simplemente se ha enseñado las notas del parche. Hemos hecho un vídeo ayer comentándolo. O sea, que os animo a echar un vistazo. Estará por la descripción. Bueno, lo comentamos que está muy bien el parche y pinta muy bien la expansión. Tirani van a sacar un pequeño parche con nuevos retratos, que es algo que siempre se le da la bienvenida. Y costará 4 dólares, se lanzará el 4 de abril. Esa son unos 4 euros, supongo, en la traducción europea. Y, bueno, ya está disponible Mándate of Given para reservar, así como Utopía. Vamos a comentar las reservas ahora, pero primero vamos a comentar los nuevos logros del Europa Universalis 4. Hay 20 logros nuevos, ¿vale? El primero es absolutamente, nos pide ganar 100 de absolutismo. Espero que se esté viendo bien. Vale, perfecto. Cartago de Lenda Est, con una nación con cultura italiana, haz seguro... No, mete... haz que en la área de Túnez haya 100 de devastación. La ley de Sakoku, hazte aislacionista en 6 incidentes. Esta mecánica supongo que la veremos jugando con Japón. Dulce Armonía, armoniza 7 religiones con una religión como confuciano, ¿no? O sea, como una religión de confucio. Es interesante esta. Creo que va a ser bastante difícil, pero para aquellos que jueguen con China, pues sin duda va a ser un objetivo a perseguir. Tribus... Tres tribus triviales tributarias. Tienen tres estados tribales como tributarios. Bueno, pues los que juguemos con Manchu. Cherrypicking es como coger cerezas o algo así. Conscript... no recuerdo qué era conscript y me vais a dar un momento. Es que lo he mirado viendo en el bus porque esto lo acaban de sacar. Así que me vais a disculpar. Reclutar, vale, perdón. Recluta tres... Recluta un general de tres estrellas de un... De un vasello de Aimeo, ¿vale? Es una mecánica nueva de Japón. La vamos a ver en profundidad muy pronto también. Y bueno, pues si vemos que un vasello tiene un general de tres estrellas y se lo cogemos, ¿no? Pues nos dará el logro. El King de China, ¿no? Esto es una referencia de King King. King de rey. El rey de China. Pero con King, ¿no? Conviértete en el emperador de China como King. Tortugas durante todo el camino con Corea consigue un 135% de durabilidad de barco. La gracia de esto es que en una de las nuevas figuras en 3D para los barcos de Corea hay unos que van a ser los típicos barcos de Tortuga. Entonces eso, conseguir 135% de durabilidad, secarías marítimas y tal. Habrá que darle caña. Estos estandartes necesitan una saga. Es una referencia de Barnab's saga. Creo que bastante obvia, pero por si acaso. Tienen 100 regimientos como estandartes alzados al mismo tiempo como que será llegar a una partida un poco larga con alguna provincia de Manchu, ¿no? Tear down this wall es una referencia un poco al rollo de Trump. Si no me equivoco, es acabar con esta muralla. Utiliza la sala de artillería, esa mecánica nueva que acabamos de comentar, en Berlín. Un imperio dorado proclama una edad dorada como un imperio. Bastante sencillo de conseguir. Bueno, quizá no tanto. Habrá que conseguirlo. Edades doradas, una de las nuevas mecánicas del parche, si no me equivoco. Creo que no es exclusiva de la expansión. Pero bueno, interesante. Vive mucho tiempo y prospera. Ten 30 estados con prosperidad al mismo tiempo en el que tienes un gobernador con 70 años. Es un poco complicado, ¿no? Que un gobernante dure tanto tiempo y aparte de tener prosperidad. Quizá Inglaterra tampoco lo tengo muy claro. Pongo a mis caballos a pastar aquí y aquí. Como una horda, ten 200 provincias produciendo grano. Hecho en Japón, consigue la institución de las manufacturías en Japón en torno a 1655. No sé si te pide que la cojas exactamente ese año o que sea antes de ese año, ¿no? Que solo de esta opción es bastante extraño, ¿no? O sea, que tengas que hacerlo por fuerza en el 1655, espero que de la opción de tenerlo antes. Ya que supongo que va a ser un logro complicado, pues que no sea tan complicado. El lanzamiento de la oveja blanca con Aku Koyunlu, Tentabrid y consigue que Karako Koyunlu no exista por 1478. Bastante hardcore este evento. Me hace gracia ver a la oveja con un cuchillo. Y más gracia todavía que no sea una cabra, que yo estoy flipando la cantidad de memes que hay de juntar musulmanes y cabras en vídeos. Pero bueno, yo ahí lo dejo ahí. Fiebre del oro, reforma la Horda de Oro, Horda Dorada, antes de 1500. El navegante con Portugal, otro logro más para Portugal. Consigue provincias en África, India e Indonesia antes de 1500. Discípulos de la Ilustración, empezando con Daibiet. No consigue que diez naciones sigan la fe de Mahayana antes de 1500. El primer imperio Tongo, con Taungu, une al grupo cultural Burman, de Burmania y tal, antes de 1500. Un montón de logro más antes de 1500. Donde está el corazón, como Dahomey, fuerza a todas las naciones no fetichistas, fuera del Nigeria y del Sahel, antes de 1500. Otro que parece complicado, pero es curioso. Dicen aquí que lo diemos o no nos guste, lo diemos o lo queramos, debido a la popularidad del logro Big Blue e Block, hemos decidido añadir una cantidad de eventos similares que vamos a controlar, ¿no? Pues supongo que los pros del Europa lo podrán conseguir porque yo, madre mía. Vaya, logro más hardcore. Bueno, vamos con las reservas de Mandate of Heaven y de Utopía. Vamos a empezar por Mandate of Heaven. En primer lugar, pues eso, está Mandate of Heaven y no lo vamos a ver aquí mejor. Vamos un momento a la tienda porque ahí creo que lo vamos a ver más claro. Un segundo. Ah, la tengo aquí, perdón. Vale, aquí tenemos la primera. Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Bueno, tenemos cuatro opciones para adquirir la nueva expansión, ¿vale? La primera es Mandate of Heaven, a secas, cuesta 20€ y nos incluye solo la expansión y un pequeño pack de contenido que comenté en un vídeo hace tiempo, que no voy a hacer ya más spam de él porque lo veo innecesario. En segundo lugar tenemos la colección, que viene en todos los parches, que cuesta, bueno, te viene incluida con el DLC, te cuesta 7€ extra y lo que te trae es un pack grande de unidades asiáticas para Minkin, Japón y Corea, para las cuatro eras, un pack de unidades para los Daimyo, 12 Daimyo japoneses conseguirán sprites únicos para representar a sus ejércitos tempranos, interesante, el pack de unidades del norte, nuevos diseños para los ejércitos tribales de Oirat, Chagatai, los mongoles y las tropas Manchu, un pack de artillería, nuevos sprites de artillería para todos los grupos culturales, esto es interesante, y pack de barcos asiáticos, nuevos modelos diseñados para barcos de guerra de Asia, incluyendo los temibles barcos tortuga coreanos y barcos japoneses únicos, ¿vale? Pues interesante, por 7€ más tenemos este pack de contenido, a que le interese, yo lo veo quizá un poco exagerado de precio, pero bueno, el que lo tenga supongo que no tendrá problema para pagarlo, bien, vamos con Utopía antes de pasar a la última opción, lo puedo ver aquí, vamos, carga lento esto a veces, perdonadlo, vale, y aquí tenemos efectivamente Utopía, que no hay mucho más, por 20€ tenemos la expansión, y están dando esta mañana por Twitter códigos de descuento para esta expansión de un 30%, ¿vale? No sé exactamente si eran de un solo uso o eran múltiples, en cualquier caso si alguien ha estado más puesto que lo comente, pero bueno, Utopía por 20€, Mandate of Heaven por otros 20€, y por 27 tenemos el pack completo de Mandate of Heaven, y por último, creo que se está alargando mucho esto, tenemos el doble pack de Estelarys Utopía y de Europoners Alice 4, Mandate of Heaven, ¿vale? Nos vienen los dos con un descuento del 10% y nos incluye las dos expansiones. Mi duda aquí es si incluye el pack de contenido de Mandate of Heaven y me parece que no, lo cual me parece un fallo, pero bueno, supongo que los que estemos pensando en comprarnos las dos expansiones, pues vamos a pillar esto. Y nada, de todos modos, yo supongo que buscaré un poco la forma, a ver si en Instant Gaming los puedo poner un código más barato, en el caso estarán por la descripción, y así que nada, siento mucho que se ha ido un poco largo este vídeo, 16 minutazos, pero bueno, creo que se ha prestado un poco a ello la semana, la semana que viene salen dos expansiones, así que creo que habrá un poco menos de información. En cualquier caso, decidme si os interesa y cubra Steel Division, y si hay alguna pregunta, ahí va, se está viendo esto un poco mal ahora que lo veo, y si hay alguna gente que tenga curiosidad por Tirani que lo diga también, porque puede intentar cubrirlo, y de algún mod y tal, aunque esta semana no me parece que haya habido ningún lanzamiento de ningún mod así interesante. Pero nada, vamos hablando por aquí, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos el próximo. Chao, chao.